Deportados, pero no derrotados. Con evidente euforia celebran los dominicanos que fueron expulsados de los Estados Unidos al ser liberados del centro de acogida vacacional de Jaina. Quienes se fueron por la denominada Vuelta por México, testifican que la travesía para lograr el sueño americano no es tan bonita como se ve. Esos gringos tratan a uno malísimo, que nos ponen esposa en los pies. Bienvenidos a este avance informativo. Aquí encontrarás los resúmenes de las noticias que están aconteciendo en el ámbito regional, nacional e internacional. No olvides darle like, comentar y compartir. Suscríbete para que recibas los resúmenes de las noticias en desarrollo. Este martes, tras ser deportados de los Estados Unidos, dominicanos que hicieron una millonaria inversión para irse por la Vuelta de México. Han regresado al país y según ellos con las esperanzas de hacer su vida mejor aquí. Con una evidente euforia celebraron que llegaron al país, ya que fueron liberados del centro de acogida vacacional de Jaina. Quienes viajaron por la denominada Vuelta de México, testifican que la travesía para lograr el sueño americano no es nada agradable. Llegaron al país vestido con un conjunto gris y con tan solo unas pequeñas pertenencias. Pero se muestran optimistas de que buscarán el sustento en suelo dominicano. Ya que ellos mismos dicen que el sueño dominicano es mejor que el sueño americano. Ellos dicen que dejaron atrás los Estados Unidos y que comenzarán una nueva vida, enfocados a hacer que su familia vivan mejor. De acuerdo con la Dirección General de Migración, desde enero hasta mediados de noviembre del año 2024, más de 3,400 dominicanos han resultado deportados. Y que además el 90% de los dominicanos deportados vienen desde los Estados Unidos. Esto es una clara, una clara visión de que en República Dominicana si se puede cumplir tu sueño. Esto es una noticia en desarrollo. Deportados, pero no derrotados. Con evidente euforia celebran los dominicanos que fueron expulsados de los Estados Unidos al ser liberados del centro de acogida vacacional de Jaina. Quienes se fueron por la denominada Vuelta por México, testifican que la travesía para lograr el sueño americano no es tan bonita como se ve. De esos gringos tratan a uno malísimo. Que nos ponen esposas en los pies, en la cintura, en todos los lados. Como que si somos los delincuentes, es más malo que hay. Naran que invirtieron de 4,000 dólares en adelante en un extenso. Llegan al país vestidos un conjunto color gris y tan solo con una bolsa con sus pertenencias. Sin embargo, hoy regresan convencidos de que en República Dominicana tienen mayores oportunidades. Aquí se José a cuarto, aquí hay cuarto de verdad. Lo que pasa es que uno se lleva, se deja llevar. Contento que estoy aquí ahora para el 24 de diciembre, tú sabes. Dejé el pan atrás porque el pan quedaba allá en Estados Unidos, aquí vamos a comer pollo ahora. Los deportados llegan los martes al país. Ya estamos aquí de vuelta en RD, ya estamos de vuelta aquí. Es soltarle a los jóvenes que todo eso no es como lo pintan. La vuelta es RD, aquí hay cuarto también. Hay que venir para acá a José también, en aquel cuarto. Eso allá en Ulsa no es como lo pintan. Allá se coge pila de trote, esos gringos tratan a uno malísimo. Se ponen esposa en los pies, en la cintura, en todos los lados. Como que si somos los delincuentes, es más malo que hay. Los gringos así tratan a uno. ¿Tú te fuiste de la vuelta para México? ¿Te fuiste de Yola? No, yo me fui en avión, en avión. Hasta El Salvador y de ahí la ruta, tú sabes. Y ya estamos aquí de nuevo. ¿Te avaliste algún coyote o algo? Sí, claro. ¿A qué estado llegaste? Hay que hacer subligencia, no. Uno vuela para El Salvador y ahí uno va rodando, tú sabes. Y en México uno coge un par de aviones hasta que llega al norte. ¿Y cómo fue el proceso de tu detención? ¿Hubo una redada o algo? No, me agarró migración, me agarró migración y ahí... Y ahí hice el proceso de asilo, no lo pasé. Y duré cuatro meses y pico, precio, me deportaron hoy. ¿Y te sientes feliz de haber estado ya? Claro, claro, la libertad eso no tiene precio. La libertad eso no tiene precio. Entonces uno tiene que... Aquí se josea cuarto, aquí hay cuarto de verdad. Lo que pasa es que uno se lleva, se deja llevar, pero aquí lo que hay que josea, aquí hay cuarto también. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Enrique, me agarré de Nosa. Estoy feliz, muy bien, contento. Yo creo que era para el 24 de diciembre. Dejé el pan atrás, pero el pan quedaba ahí en Estados Unidos. Aquí no me voy a comer pollo ahora. No me voy a comer pollo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? Yo dos meses, en Ciudad de México tuve tres meses. ¿Te gusta la vuelta por México? ¿Y cómo fue el proceso? Cuéntame. Yo salió bien, con Dios. Con Dios, tú sabes. ¿Cuál es tu nombre? Oscar. ¿Oscar qué? Mazanillo.